Que nos gusta aprender y conocer más sobre tecnología, pues ha llegado el momento. Le damos la bienvenida al experto en la materia, él es Mikey Borrell. Está con nosotros. Muy buenos días. Mikey, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contento de estar con ustedes como cada semana, trayéndoles lo mejor del mundo de la tecnología. Y miren, esta semana tenemos semana de anuncios. Y es que Apple tuvo su evento, y ya lo saben, cada vez que Apple tiene un evento y presenta algún producto nuevo, el mundo se vuelve loco. Y en esta ocasión, bueno, comenzamos con la nueva MacBook. Que ahora, fíjate, que causó bastante controversia. Primero que nada, porque ya no van a tener, por el momento, ni siquiera MacBook Air, MacBook Pro, no. Nada más va a tener una nueva MacBook. Fíjate que el diseño está muy interesante, es 24% más delgada que la MacBook Air del año pasado. Y pues, mucho se ha dicho sobre, bueno, esta nueva distribución. Dicen que construyeron el equipo de los cimientos para arriba, o sea, redefinieron todo lo que era la MacBook, desde el teclado hasta el espacio que existe entre las teclas, también el espacio dedicado al touchpad, ¿no? Al mouse, como lo conocemos. Y pues, bueno, yo no sé ustedes qué piensen, cómo se les haga este nuevo diseño, que como les digo, aunque a lo mejor a primera vista podría parecerse a lo que hemos visto en Apple hasta el momento, sí trata de redefinir lo que es el concepto de esta laptop. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues mira, yo de este tipo de aparatos no soy muy, ¿cómo te lo explico? No, yo soy como un poquito más práctico, ya sabes, con mi telefonito o con el iPad y ya. En este caso, bueno, ya sabes que ahí son para las personas que a lo mejor les gusta un poquito más que editar, o que ponerse a escarbar y escarbar y escarbar. Creo que para los que les gusta de plano trabajar o disfrutan trabajar tanto en la oficina y quieren un mejor servicio, pues ahí está. Bueno, pues fíjate que aparte la medida muy interesante tiene una pantalla Retina Display de 12.1 pulgadas, también trae un procesador 1.1 de 1.1 GHz, es el nuevo Intel M, trae 8 GB de RAM de fábrica y existen en versiones de 256 y 512 GB de disco duro de estado sólido. Ahora, algo de lo que están haciendo mucho alarde los ingenieros de Apple es que como tiene un disco duro de estado sólido y no tiene ninguna parte móvil, ninguna parte que se mueva, bueno, pues te da una experiencia completamente silenciosa, aparte de que solo pesa 2 libras, lo cual hace sumamente ligera. A mí sí se me hace que está muy bonita, existen tres versiones diferentes, en tres colores, lo tienes en color plateado, en color como humo, más oscurito, y en dorado, que eso es lo que está también causando por ahí controversia, porque tienen una MacBook dorada que va a combinar perfectamente con tu iPhone dorado, ya ves que el iPhone también está en ese tipo de colores. Y ahora sí, viene el punto clave, el precio. Va a comenzar desde $1,300 dólares hasta $1,600 dólares. Eso sí, solamente tiene un puerto USB-C, esta nueva tecnología, que, bueno, es reversible. Vemos que, ¿a poco no te cae mal cuando traes un USB, por ejemplo, y lo tratas de conectar y lo tratas de meter al revés? Y lo metiste mal. Es horrible, porque siempre dices, ¡ay, lo tengo que voltear! Y más si andas con prisa, ¿verdad? Si andas apresurado, parece que siempre la riegas, así que, ¿por qué no puedo atinarle? Bueno, pues ahora con esta tecnología, el USB-C es reversible, es de cualquier dirección, más o menos como el conector, ¿no? Ya ves que en el iPhone, desde el 5 también, ya no hay problema en qué dirección lo conectes. Bueno, igual, pero trata de ser este el nuevo estándar universal. Ahora, solamente tiene un puerto de estos y no tiene ningún otro puerto adicional. Así que, si tú quieres conectarle, por ejemplo, discos duros normales o conectar el cable HDMI o de video, no vas a poder, vas a requerir de un adaptador externo que te cuesta aproximadamente 80 dólares. ¿Cómo la ves? No sé si... Ahora sí que, bueno, Apple siempre ha tratado de ir a la vanguardia de la tecnología, pero apostar otra vez por solamente tener un solo puerto y nada más, y tener que comprar adaptadores para poder conectar todo lo demás, se me hace, pues, un movimiento arriesgado. Y como un gasto innecesario, ¿no? También sería. Pues, aparte de innecesario, digo, te lo obligan, ¿no? Porque no vas a poder conectarlo con nada más hasta que tengas tu adaptador. Entonces, eso no se me hace... ¿Para qué no habrán externo? Pues, es para las personas que les gusta tener computadoras de lujo, nada más. De lujo, así es. Aparte de que, bueno, fíjate que obviamente ya empezaron, como dicen por ahí los envidiosos, ya empezaron las demás compañías a comparar, ¿no? El grosor de sus computadoras con la MacBook nueva, y pues, evidentemente, hay computadoras más delgadas, pero dicen que, bueno, que a veces no importa quién lo hizo primero, sino quién lo hace mejor. Entonces, ya dependerá del usuario, también, por supuesto, de la experiencia de usuario que dé el producto para ver si al final vamos a elegir irnos con esta nueva MacBook cuando salga este próximo 10 de abril, o si vamos a preferir alguna alternativa diferente. Ahí estamos viendo la MacBook dorada. ¿Cómo la ves? Ah, pues, está bonita. Es que, bueno, el público al cual va directamente este tipo de computadoras es para uno, pues, más selectivo en sus gustos, a lo mejor, no necesariamente que necesiten muchas cosas o adaptadores o cosas de esos, sino, pues, por tener una computadora bonita, de moda, dorada. Y resistente, digo, tiene todo el chasis de aluminio, entonces, lo hace muy resistente y muy bonita. Pero, bueno, lo que todo el mundo estábamos esperando, también lo anunció Apple en este evento. Ya, por fin, el bendito Apple Watch llega al mercado el próximo 24 de abril. Y ese producto, para que veas, se me hace muy interesante. Está muy bonito. Si te fijas, tiene ahí su pantalla también muy cuidada. Todo el diseño. Ahora, mucho se está hablando sobre esta tendencia de los smartwatches, ¿no? De que ahora todo el mundo quiere traer el suyo. ¿Qué es lo que va a ser posible? Bueno, pues, me da gusto informarles que este equipo trae incluido bocinas y micrófono para poder recibir llamadas sin necesidad de sacar el teléfono. Obviamente, como te digo, también trae un sinfín de aplicaciones. Aunque dicen que uno de los problemas va a ser que necesitas, pues, usarlo poco, ¿no? En lapso de tiempo corto, porque si no, se va a acabar la pila muy rápido. Y, bueno, eso también se ha estado hablando mucho, se está criticando. Que dicen, bueno, pues, ¿cómo es que Apple espera que tu uso aproximado del Apple Watch sea de intervalos de 10 segundos, por ejemplo, en aplicaciones rápidas? Y es que dicen, bueno, ya verás cuando lo tengas en tus manos que no necesitas estarlo viendo a cada rato, que es una cuestión mucho más intuitiva. Por supuesto, también puedes recibir mensajes, como estábamos viendo. Y va a venir en dos diferentes modelos. Bueno, en dos tamaños, más bien, y en tres diferentes modelos. Existe un modelo de 38 milímetros y otro de 42 milímetros. Y ya entre las iteraciones con estos dos tamaños vas a tener tres modelos diferentes. La versión Apple Watch Sport, que es la más económica, que empieza entre 150 dólares hasta 400 dólares. Luego tienes la Apple Watch, que cuesta 550 hasta 1,099 dólares. Y, ojo, ahí va lo interesante. Tienes la Apple Watch Edition, que trae una carátula de oro sólido de 18 kilates, que puede costar hasta 10 mil dólares. Para que te mache con la... Oye, para que te combine con la computadora dorada y con tu... Y con tu iPhone. Con 10 mil dólares, bueno, 9 mil 999 dólares. Pero imagínate, ya vas a tener tu Apple Watch dorado con tu iPhone dorado y tu MacBook dorado, ¿no? De toda la clase ahí. Oye, no, pues, ¿qué tal? Bueno. Pues, para todos los... Sobre todo los que les gusta todo lo Apple, yo creo que sí van a continuar ahí. Dicen que va a ser la revolución. Los analistas predicen que el Apple Watch va a ser un éxito total. Aparte que va a ser compatible con Apple Pay también. Estamos viendo que ahora planea Apple que esté disponible en más de 700 mil localidades nuevas. Entonces, imagínate, vas a poder llegar a comprar una soda ahí a la máquina expendedora con tu reloj. La sugera hacer pip y ahí pagar directamente. Bueno, pues, ahí está. Eso es lo más nuevo de tecnología, Mikey. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos y dónde te vemos? Bueno, pues, ya lo saben que pueden encontrarme de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde aquí, por supuesto, en Canal 44, en Gamertag. Y si les gusta la tecnología, no se pierdan todos los miércoles a las 7 de la tarde, Tech City. Ándale, pues, Mikey, vente, vamos a una vuelta. Vámonos, sí, yo tengo algo. Vente, vamos a por un cafecito y a desayunar, ¿te parece? Sí, porque en esos momentos tenemos, señoras y señores, bueno, más bien para las señoras, al modelo de la semana y por eso también mi compañera Zitlaliza Zaret me acompaña, el chico Aiton Ocio, es un deportista. Vamos a ver las imágenes. Vámonos. No nos dejan ver, oye. Y quítenme las letritas porque que al cabo que ya supimos cómo se llamaba este galanazo atlético y varonil. Oye, bien varonil que nos tocó el modelo de la semana. Y es que este chico nacido el 28 de noviembre del año de 1976, bueno, ya ni tan chico, ¿eh? Tiene 39 años en Victoria Gasteiz, España. Él es un futbolista que juega en el Atlético de Bilbao en la liga como defensa central. Ocio hizo su debut en la primera división española con el Osasuna durante el 2001, luego saltó a la fama con el equipo vasco Atlético de Bilbao. Él es un defensa central con un potente disparo, anotando varios goles en situaciones de tiro libre. Pues ahí está. ¿Qué les parece el modelo de la semana? Oye, guapísimo. A mí me encanta que aparte de que son modelos, que son guapos, pues lo aprovechan y son también atléticos. Entonces, pues este chico para ir entrando en calor esta mañanita estuvo perfecto. ¿A poco no le gustó, señora, el modelo que le presentamos esta semana? Bueno, y sigas deleitando la pupila en estas imágenes. Vámonos a una pausa y volvemos con más. ¡Fácil! ¡Fácil!